bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo de compras de una tienda que la verdad que tenía un mogollón de ganas de ir que es la tienda de acción he visto mogollones de vídeos de gente que ha ido sacando este tipo de compras y yo tenía unas ganas de probar esos productos pero tampoco me atrevía a posta no iba a ir ni a madrid ni a barcelona ni a ningún sitio y cuando me enteré que aquí en valencia habían puesto dos tiendas una parece que era por segundo y la otra cerca de alicante y claro la que tengo más cerca es la de alicante y dije bueno pues como tenía que ir por esa zona para mirar unas cosas pues se me ocurrió pasar la tarde por el pueblo donde han puesto esa tienda también tengo que deciros que me esperaba que iba a ser un poco más grande por precios la verdad que me ha llamado mucha atención porque tienen precios súper económico pero no solamente la zona de manualidades porque claro la zona manualidad de la estuve viendo pero luego también me puse a cotidiar lo que es toda la tienda y el cine alucine en papelería súper económico todo tampoco me quería traer media tienda y dejarme allí el soldo entero pero me contuve y compré algunas cositas que tengo muchísimas ganas de enseñaros comenzamos bueno mirad una de las cosas que me cogí fueron estas cajitas de organización me cogí dos tenía que haberme cogido alguna más pero bueno como no lo tengo tan lejos pues seguramente alguna de las veces que tenga que acercarme hacia esa zona pasaré a ver si las encuentro y comentaros que yo las cogí yo tengo de las que sacaron en teddy pero yo cuando las vi me resultaron un pelín más grande y efectivamente son un poquito más grandes el precio es muchísimo más económico en acción que en teddy y en teddy van cuatro cajitas igual el cierre creo que es igual de simple en teddy como en el acción vale yo realmente estas cajitas me vienen muy bien porque son estrechitas y donde las tengo puestas me caben tres entonces a la hora de ver algo yo sé si tengo bisutería o bisutería que se me ha perdido la tuerca oye mira me vengo a la cajita porque yo hace muchos años hacía cositas de joyería y tal entonces tengo cositas de recambio que se me ha roto la pulsera de bolitas pues tengo para recambio tengo todo a la vista de la otra forma eran cajas de colores las tenía en la estantería y para localizar las cosas era un show entonces pues estas cajitas van genial para tener la zona de manualidad de de zona de escritorio de si lo quieres poner en la cocina lo que pasa que a ver qué pones ahí porque aquí tienes que poner cosas muy pequeñitas para si coloreas sellito y son pequeñitos los puedes organizar en los huequecitos veis así tengo yo las cositas organizadas y como son transparentes las tengo a la vista y sé lo que tengo en cada en cada cajita no quiero poner etiquetas porque yo me conozco y a lo mejor acabo lo que tengo en esa cajita y luego pongo otra cosa entonces para no estar haciendo etiquetas tontamente es que así a la vista sé lo que hay en cada caja bueno mirad también cogí estas florecitas de madera tienen estos tres tonos color lavanda color coral y color madera la verdad que son súper bonitas porque las podemos combinar con nuestras portadas con nuestras tarjetas con cualquier cosa y la verdad que sólo vi este paquete porque por el precio que tenía me hubiera traído unos cuantos porque claro no es una tienda que tengo aquí al lado bueno por donde está la zona de las bellas artes vi estos paquetes de spray de pintura acrílica la verdad que me encantaron en cada paquete va un color neón busqué más a ver si había más tonos pero por ejemplo el blanco o el marrón pero no no vi siempre estaban estos tres y si está más al fondo que había un mogollón de gente y no había forma de ver muchas cosas entonces me cogí estos botecitos ya habéis visto súper baratos súper baratos y la verdad que este tipo de tintas para hacer fondos para tarjetería para marca página para cualquier proyecto de manualidades quedan cosas súper bonitas porque tiene mucho color y espero que tengan mucho pigmento no sé qué tal irán os quiero hacer un vídeo de casi todos los materiales que he comprado y así vamos viendo qué tal son las utilizaremos pues para hacer tarjetas para hacer algún fondito de alguna cosa de algún proyecto a ver qué tal vale porque si vale la pena pues oye el día que vuelva a ir puedo decir pues mira como este color es el que más uso voy me voy a comprar otro paquete pero si estuviera cerca de casa no tendría problema pero con lo tengo un poco lejos pues oye si vale la pena el día que vaya me puedo coger otra estuve buscando algo que enseñáis muchas que era la pintura está de 3d pero allí no había ni un bote ni uno sólo estaba esto y la verdad que lo cogí porque no no me ha parecido verselo a nadie pero si alguien la vi lo ha lo tiene y lo ha probado de dejármelo un comentario y a ver yo las quiero probar por eso porque este tipo de pinturas a la hora de hacer un fondito y tal quedan buenísimas a ver éstas que qué resultado me dan luego mirad encontré las famosas tintas que ya visteis que mis helen bueno noelia me mandó ella en mi en un paquetito que me envió y me mandó algunas esos colores no los encontré porque la verdad que por el precio que tienen merecerá pena cogerte una o dos de cada vale yo ya las había probado de las que mandó noelia y a mí me gustó el resultado al menos para entintar para tintar un sello no sé si sirven pero para hacer fonditos con esténciles pastas y eso me encantó estos fueron los colores que yo encontré porque ya os digo estuve buscando cosas y no las encontré las famosas tintas de las cajas metálicas yo no las vi allí y eso que lo estuve rebuscando sí que había mucho troqueles y tal pero bueno en troqueles de los modelos que yo vi no me apañaban ninguno entonces bueno pues fui buscando cositas de las que yo me acordaba de que había visto y que sabía que quería probarlas entre ellas esas tintas bueno esto los encontré porque estaba yo buscando unos colores vale entonces al rebuscar pues salieron por aquí y dije bueno pues mira como son así con purpurina mira me los voy a llevar estuvimos yo y mi marido mirando a ver si encontrábamos algún tono más pero yo no lo vi no lo vi ya os digo con mucha gente que había era imposible moverse mucho entonces bueno pues cogí estos tres tonos la verdad que son muy parecidos pero tengo que deciros que tienen unos colores muy chulos yo no voy a enseñar cómo es porque yo realmente no sabía ni cómo funcionaba esto y ya veis cómo es la punta hay que agitarlo un poco vale y luego aquí arriba vale tienes que apretar y apretar con cuidado no seáis unas rutas como yo que yo apreté y con una presión bastante fuerte y salió un pegote yo creo que me quedé el lápiz este con mitad de la tinta no sé cuánta tinta vendrá pero yo creo que de la cantidad que salió en el papel yo creo que lo dejé vacío porque salió mirad mogollón para nada para dejarlo ahí en el papel y desaprovecharlo y la verdad que me gustó porque luego después de seco quedó muy muy bonito vale siempre que utilice y acordaros hay que moverlos y luego apretar con cuidadito porque si no la verdad que sale un buen pegote y es material que al final es para tirarlo vale por ejemplo en este papel pues yo lo utilizaré pues para hacer algunas florecitas y tal pero si no al final acaba en la basura el papel vale y ya os digo súper barato los tres bolígrafos de esto con los pinceles de estos colores porque la verdad que son colores muy bonitos vale y hubiera me hubiera gustado haberlos encontrado también por ejemplo en tons azules rositas no sé en la próxima vez buscar a ver si los encuentro de más colores a ver si tengo suerte y los encuentro bueno encontré estos rotuladores son rotuladores acuarelables vale son rotuladores acuarelables ya sabes que yo tengo mogollón vale mogollón de de lápices de rotuladores acuarelables como de alcohol vale al alcohol no me iba a comprar porque tengo los copic y para mí son de los mejores aparte de los OUU que es una marca también más económica pero yo vi estos y yo dije hoy por un euro con nueve céntimos un paquete de cuatro pues me voy a llevar uno de cada color yo no sabía cuántos había me cogí cinco paquetes vale y dije igual por ese precio si no no pintan bien directo del papel y tú lo difuminas después con él con el pincel pues en el acrílico y ya está como pinto yo muchas veces porque me resultaron súper barato que la nena quiere utilizarlo oye te das esto no le vas a dar uno que tenga una marca buena porque es que por ejemplo mi hija como todavía no entiende lo que es calca demasiado la punta vale y me la destroza ya me ha pasado en varios colores entonces pues bueno dije ah pues por un euro con nueve oye mira me voy a coger uno de cada me parecieron me resultaron bastante económicos las cosas como son espero que sean de buena calidad porque ya os digo de este tono tono que sirve para piel para el cabello etcétera pues estuve a punto de cogerme varios paquetes pero si después no me gusta como son o como pintan o como al colorear no se difuminan bien entonces dije bueno venga va me voy a arriesgar cogiéndome un paquete de cada y ya después si veo que merece la pena pues en la próxima vez que vaya los compraré no todos pero sí que cogeré algunos tonos que veo que a lo mejor más más utilizo bueno también me cogí marcadores de pintura acrílica van 8 4 mate y 4 metalizados la punta mide 2,5 milímetros y pone que son a base de agua tiene un acabado mate los podemos utilizar en superficies como madera metal papel no se se podrá utilizar en cristal no tengo ni idea yo quiero probarlos y os los enseñaré a ver qué tal son lo que hay que hacer es antes de usarlos hay que agitarlos bien para que la pintura pues se mezcle y luego a golpecitos muy despacito vale como cuando comprar un pegamento de estos de de lápiz que hay que apretar ahora hasta cuando se cubra la puntita de pintura ya se pueden utilizar vale entonces yo lo cogí en varios tonos yo busqué más tonos a ver porque estaba todo un poco mezclado pero sólo con estos tonos verdes en azules en tonos así lila y morado y en tonos amarillos naranjas y dorados bronte y eso yo buscaba pues a ver si había entre blancos y negros y grises o por ejemplo en color rosa no sé si los habrá porque realmente como sólo encontré estos cuatro paquetes pues la verdad es que no tengo ni idea sí que es verdad que cuando vuelva a ir que tengo pensado ir más adelante pues yo me voy de vacaciones más adelante pues coger coger si son buenos pues coger algún paquete y tal y ver si hay algún tono nuevo si hay alguien que lo ha comprado y sabe si hay algún tono más porque me lo diga en comentarios pues nuestro de paquete también de rotuladores acuarelables como el que os he enseñado antes lo que pasa que se me había quedado ahí en la bolsa y no lo había visto me trae estos tonos también muy bonitos los tonos la verdad es que ahora para el verano que apetece este tipo de tonos que relajación super colores así vivos no sé bueno pues eso que lo tenía entre la bolsa y no lo había visto luego también vi estas acuarelas será por acuarelas como si yo no tuviera acuarelas pero es que las vi la verdad que eran tan económicas que dije mira las voy a coger porque son metalizadas una de las cosas que no me gustaron pues que cuando las utilizo las tienes que volver a meter en su plástico porque no trae una caja vale la caja es esta y es súper endeble también es verdad que por el precio que vas a pedir y luego lleva un pincel que me costó mogollón abrirlo vale son de estos rellenables que estos también van muy bien porque les pones el agüita y luego ya pues es tú coger la agüita a la cantidad de agüita que tú quieres lo que pasa que yo este tipo de pincel para pintar no los utilizo a mí me gustan más los otros tipos de pinceles vale los de toda la vida y esto no utilizo más cuando utilizo acrílicas o acuarelas pero con la peque mira la verdad que estaban bastante bien a ver no vienen hasta arribita de hiena pero oye metalizadas para hacer fonditos y tal creo que quedaría unos trabajos súper bonitos y súper chulos bueno también estaban estos tonos así en verdes azules la verdad que tienen unos tonos muy muy bonitos y ya os digo por el precio que merecía la pena de cogerlos todos los que había sólo había estos tres ya no sé me pasa como con la pintura acrílica ya no sé si había más o que en el estante sólo estaba estos tres tonos había más cantidad no pero estos tres tonos y la verdad que bueno pues decidí coger uno de cada y así lo probado a ver qué tal bueno también cogí una cajita de estos lápices acuarelables van 18 vale 18 colores y son en tonos piel en tono pues el pelo no sé para los colores que queramos utilizar no solamente yo los compré porque pinto más muñequitos pero vamos que sirve también para pintar una montaña para pintar lo que queramos pintar vale son muy parecidos a los de teddy vale son muy parecidos no me acuerdo si en teddy iban 18 o en más cantidad no lo recuerdo había más tonos vale lo que pasa que bueno yo dije mira voy a coger una caja porque los otros tonos pues la verdad que si no son iguales son muy parecidos a los del teddy pero de esta tonalidad yo no tenía y dije pues mira me los voy a comprar los pruebo y si me gustan pues cuando vuelva a ir ya veré lo que hago porque lo que más me llama la atención que también vienen los números y en los lápices va el número marcado porque es lo que a mí me llama la atención entonces es la carta de colores y pones el número 1 y si encima pone el número 1 pues adelantas mucho más y estos traen su número y es lo que más me gustó a mí que traen su número entonces yo si encima valen la pena porque pintan bien y si no pues a lo mejor para pintar como lápices normales a lo mejor también valen si no sirven como lápices acuarelables pues ya cuando vuelva a ir me cogeré si hay los otros tonos que tienen y si no es para mí pues para mi peque que ya también colorea muchísimo bueno también me cogí una tijera en este tono color rosa ya sabéis que me regaló una migel en color verde pero yo vi esta y dije mira me la voy a coger porque la verde si la tengo ya me la quita mi hija de vez en cuando porque dice que es pequeñita y es de niña chica no entiende que es para cortar los sellitos pequeños entonces vi esta y dije pues como yo sé que a ella le gusta pues si y merece la pena pues ya me compraría yo otra bueno también me cogí y los vi ya casi yéndome a apagar la cola vale vi que tenían varias colas eh cola de taqui y cola para textil no sé qué tal irán si alguien las tiene ya me dejarán en comentarios pero eh me hace falta cola blanca y la verdad es que ya que estaba allí como la gente habla muy bien del material del action pues ya que estaba allí dije pues mira me voy a coger varias de taqui y una textil para probar pero la de textil es para cuando hago cosas con la tela por ejemplo como las de además que eh os saqué el vídeo hace poquito pues yo utilicé una cola blanca normal pero cuando vi que tenían pues taqui y también tenían para textil pues por el precio que tenía la verdad es que cogí una textil para probar y el taqui para probar también si no es como taqui y es como cola blanca pues bueno a ver si no es para mí lo utilizaré con cositas de manualidades cada ojo en la peque o lo utilizaré para otro tipo de manualidades el taqui lo cogí porque ponía que secaba rápido y luego este de textil las letras que son súper pequeñitas tengo que decirlo eh hay que dejarlo cuando lo utilicemos dejarlo secar y luego ya pues eh si es para que endurecer por ejemplo la tela hay que dejarlo secar bien seco y luego cortarlo o cortarlo con un troquel o lo que sea con la máquina ya no sé si serviría vale pero realmente yo lo compré para hacerle las diademas a la peque como la que os enseñé del unicornio o la de mini para que no me quede porque con la cola blanca se me quedó muy muy empapado que con esta mejor también porque es muy líquida pero bueno a lo mejor queda otro resultado diferente a la cola blanca y al lado de este acción pues había un bazar y entre ascocia y siempre que entre ascocia algo me tengo que llevar bueno pues vi estas medias perlas que me vienen muy bien pues para cuando hago flores lo que me gustan de este tipo de medias perlas que no lleva no son perlas enganchadas a una tira de pegamento sino que cada perlita lleva su pegamento y luego estas blancas que luego me di cuenta que las otras que cogí creyendo que eran blancas son en color crema llevan perlitas pero cada una de un tamaño diferente van unas grandes unas medianas y unas pequeñitas y la verdad es que este tipo así pues me viene bien para cuando hago las florecitas más pequeñas pues oye depende de la perlita siempre me hacen falta de este tamaño suelo tener muchas pero del tamaño pequeñín pues no y luego también las vi en estos otros tonos y también me las cogí la verdad es que me costaron a un euro cada paquete que ni son baratas ni son caras también de precio que en otros sitios las he visto mucho más caras en otros bazares por donde yo vivo entonces pues bueno aproveché y me cogí una de cada color y bueno en reando encontré estas ceras ¿vale? que son tipo las de plus color estos tonos pasteles tan bonitos no sé me costaron 5 euros y pico las vi un pelín caras pero bueno quiero probarlas a ver si son así tipo acuarelables aunque pone que no son para pincel y si no pues para mi pequeñito porque ella cuando vio que eran ese tipo de colores le encantaron para ella colorear me dijo entonces bueno si veo que me gustan para lo que yo quiero utilizar no se las daré y una vez que vuelva a ir le compro un paquete a ella y ya está y es que mirad es que mirad que colores tienen tan bonito son unos colores muy pastelones pero realmente es que tienen una tonalidad tan suave y tan cálida que la verdad es que me encantaron cuando los vi bueno y así llegamos al final de este emocionante recorrido por la tienda de acción espero que hayas disfrutado tanto como yo de todas las cositas tan bonitas que os he enseñado recuerden dejar su like y compartir si les ha gustado el contenido y desean seguir explorando el mundo de las compras y la organización les invito a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego